Música Me acaba la parada del Mundial Es ponerme una remera antes de un partido para que nos dé suerte Hay veces que se visten para ver la selección Como de Argentina Siempre la remera de Argentina La de Messi La de Argentina, la de Messi Voy a veces normal No sé Mi cabala es estar al lado de mi gato Ronnie Que siempre se queda al lado mío y es re cariñoso Y me trae suerte para el Mundial Yo me siento en el sillón o en la mesa con mi familia Yo me siento al lado de mi abuelo y mi primo al lado mío A veces me vienen a buscar y voy a la casa de mi abuelo Cuando están sentados a veces en la misma posición, a veces no Luego uno se dice a los dos cruzados para tener suerte Era así, ¿no? Así A veces después de que ganen se va y agarra algo para comer y quedarse viendo como más tiempo Yo me siento así y me pongo nerviosa Y en la mesa nos sentamos los chiquitos Sí, hay algunos que molestan, sí Ponerle a mis hermanos chiquitos Y yo escucho los partidos, juego a la pelota y tratar de no gritar ningún gol ni finalizar el partido antes de tiempo Agarrar la bici e irme a andar en bici con mis amigos para que gane el Mundial Como que soy la mente de Messi, por así decir Y le digo, patea acá y que le patea a ese lugar y para que sea gol Si Argentina gana el Mundial, yo me tiño el pelo, te juro, de blanco o de rojo Se trabó Para que Argentina gane, yo cocinaría empanadas con mi familia Solo comemos casi como unos pastelitos Para que ganemos pizza, empanadas y asado Para que sigas el Mundial, yo me dijeron como un día ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!